¡Cuidado! ¡Wow! ¡Mira, papá! ¡Mira! 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 ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Las bucos! ¡Mira! 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 ¡Mira ¡Vamos! ¡Papá es este chino! ¡Vamos a guardar este! ¡Papá mira! ¡Mira, papá! ¡Mira! Mira papá, mira Mira, mira Uh, este 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 ¿A quién lo viste? Mami, papá, no quiero Se lo quebró Acá se le parió Mira Se le quebró Mirá Mira, papá, mira. Mira, mira. Papá, mira. Mira, papá. Papá, mira.